hola ciclistas como estáis nosotros estamos aquí en el puente de mejorada sobre el río jarama y nada que estoy con jero que acabamos de salir de casa hace muchísimo calor pero bueno vamos a hacer una rutilla bueno este vídeo vamos a contar un poquito lo que le hemos hecho a la bici de mucho un mantenimiento bueno algo más que básico porque nos hemos metido ahí un poquillo más en profundidad y hemos cambiado cubiertas que ahora voy a enseñar hemos cambiado discos hemos cambiado pastillas y cadena así que bueno pero que es mi mecánico de confianza ha sido el encargado de hacer los cambios como estaba bueno ha cambiado el líquido de frenos también el líquido de frenos que estaba muy negro al final son cositas que hay que mirar de vez en cuando el líquido de frenos en esta bici no había cambiado todavía y puede tener cerca de unos ocho mil kilómetros la bici entonces claro al final normal que estaba hecho polvo fijaros las pastillas voy por este lado pastillas galfer yo traía las pastillas xd que venían con estos frenos xd de serie y bueno hemos optado por la galfer son más ligeras verdad que no que las existe y vamos a ver qué tal salen las pastillas no los discos quiero decir bueno pastillas y disco las dos cosas tanto discos como pastillas galfer los discos tenían desde desde que compré la bici hace ya va a hacer tres años dos años y medio algo más de dos años y medio que la tengo unos ocho mil kilómetros ya os digo así que han durado bastante pero sí que estaban los discos bastante escalonados ya se habían bastante tocados y luego las cubiertas hemos optado por aquí hemos optado por mantener lo que llevamos las xr3 este team y su en medida 2.4 vale va tubelizado y bueno la verdad que me están funcionando muy bien con esta medida de con esta medida de 2.4 la verdad que me siento muy cómodo amortigua muy bien sobre todo para una bici rígida como esta no tiene muchísimo valor no hace que la cubierta sea mucho más ancha pero sí que noto que que absorbe bastante mejor las vibraciones que con las 2.2 que llevaba antes esta bicicleta de serie trae las 2.2 vale y hace ya pues este es el segundo juego que uso de las 2.3 he notado que se desgastan más rápido que las otras porque el taco central es más bajito pero bueno aún así me han durado unos yo diría unos dos mil kilómetros aproximadamente y el otro cambio que hemos hecho la sustitución de la cadena que hemos puesto una cadena simano xd al final va todo con xd y bueno que sabemos que la gx también va bastante bien pero bueno hemos optado por poner una cadena xd y bueno que vaya todo el montaje de la transmisión con xd así que nada esos son los cambios que hemos hecho vamos a dar unos pedales y cualquier cosita duda que tengáis nos dejáis en comentarios vale si os ha gustado el vídeo ya sabéis en campanita suscripción y nos vemos en los caminos chavales venga hasta luego que nos vemos en los caminos chavales venga hasta luego nos vemos en el próximo vídeo